Si estás por cumplir 18 años los Estados Unidos y estás pensando en comprar tu primera casa, este video es para ti. También si tú tienes un hijo que está por cumplir los 18 años y quieres comprar tu segunda, tercera, cuarta, quinta casa pagando menos dinero y a la misma vez quieres educar a tus hijos para que aprendan a ser serios financieramente desde pequeño, este video también es para ti. Y otra persona que se puede beneficiar de este video es para aquellas personas que son ITIN, o sea, que no tienen permiso de trabajo, pero que tienen sus hijos ciudadanos residentes en este país y que tienen la posibilidad de estudiar y trabajar desde antes de los 18 años. En este video vamos a hacerte una guía completa de todos los requisitos que tiene que cumplir esa persona de los 18 años para que pueda comprar una casa a esta edad. Y para eso te traigo 6 puntos importantes. Lo único que te pido es que te suscribas y que le des like a este canal porque eso es lo que le pide YouTube para repartir este video a más personas que le puede estar ayudando. Sin más, empecemos. El primer punto que tienes que saber es que a los 18 años es cuando tienes la capacidad legal para poder firmar cualquier contrato en los Estados Unidos. En este caso, contratos de bienes y raíces, es decir, comprar tu propia casa y poder firmar en título. Como también aplicar por un préstamo en un banco de los Estados Unidos. En este segundo punto vamos a discutir los requisitos que te va a pedir ese banco para poder prestarte dinero para que te compres una casa. Primero tienes que tener una identificación, un ID, seguro social. Necesitas tener un historial de trabajo de al menos dos años en los Estados Unidos. Y por supuesto, tienes que haber tenido un permiso de trabajo para poder trabajar en los Estados Unidos. Pero este es un punto muy importante porque aunque la mayoría de edad para poder firmar un contrato legal en los Estados Unidos a los 18 años, tendría que haber empezado a trabajar desde los 16 años. La verdad que yo no sé cómo le hacen. Yo he visto muchachos si vas a un McDonald's o vas a un Chicken Filet y ves muchachos que están estudiando y a la misma vez trabajando. Me imagino que tienen que tener los consentimientos de los padres o no sé si que para trabajar. No hace falta tener la mayoría de edad. Pues creo que en algunos estados pues ya puedes trabajar desde los 16 años. O me corríen ahí. Dime tú en qué estado vives y desde qué edad tú empezaste a trabajar. Me gustaría saberlo en los comentarios para que la demás gente puedan saber y sabes si yo también vivo en este estado y también puedo trabajar. Necesitas los recibos o si los cheques del último mes que has estado trabajando. Necesitas hacer declaraciones de impuestos. Es decir, si tú ganas dinero y no lo reportas en tus taxes, eso es un requisito indispensable que te van a pedir los bancos. Por lo tanto, tienes que hacer los taxes desde los 16 o 17 y los 18 años. Ahora, si estás trabajando, hay dos formas que el empleador te puede demostrar su salario. Una es dándote cheques con un 1099, es decir, que tú te considera que tú eres tu propio empleado o con una W2. Pues debes de presentar eso también junto con tus taxes al banco. Tienes que llevar tus estados de cuenta del banco. Y ahí tienes que jugar, quizás tienes que ir con tus padres para que tus padres te hayan podido como mentorear para poder abrir una cuenta de banco desde edad temprana. He escuchado que los bancos tienen esa posibilidad de que si usted no puede ir directo al banco y abrir una cuenta a los 16 años, quizás en algunos estados sí puedes ir con tus padres y tus padres abrirte una cuenta donde ellos te van a estar como monitoreando. Y eso te sirve para que desde temprana edad sepas cómo ir trabajando con tu cuenta de banco y así poderte comprar tu casa lo más temprano posible. Tener buen crédito, o sea, más de 640 para que puedas aplicar por los programas de ayuda. Pero ese punto me trae al próximo punto. Es que cómo hacer crédito si solamente tengo 18 años y es la edad donde puedo firmar legalmente contratos en Estados Unidos. Hay maneras de poder empezar a construir crédito antes de los 18 años. La primera, buscando una persona de confianza, tu papá, un familiar cercano que tenga buen crédito y pedirle que te agregue a su tarjeta de crédito como un authorized user. Hay varias formas de hacer esto. Hay una forma donde tú le puedes pedir al banco que no le mande la tarjeta, pero sin embargo, esa persona va a poder recibir historias de crédito. O tú puedes darle la tarjeta y empezar a educar a cómo funciona la tarjeta responsablemente. Pero recuerda que esa tarjeta que tú le vas tratando sería de esa persona. Y si un muchacho de menos de 18 años empieza a usar la tarjeta de forma errónea, pues al final es tu tarjeta. La persona que lo ponga como autorizado tiene que pagar ese monto. El crédito toma tiempo. El crédito no es de que me pusiste a autorizar a user y ya voy a hacer crédito. No, muchas veces toma como mínimo 6 meses a un año para poder ver los resultados de las cosas que estás haciendo. Y aunque hay una segunda forma de hacer crédito más rápido, que es pidiendo una Security Credit Card o una tarjeta de crédito asegurada, no sé cuál es la minoría de edad que te pudiera dar el banco para que tú puedas pedir una tarjeta de crédito asegurada. Así que es una muy buena pregunta. Llégate al banco y pregúntale por qué no pierdes nada. Bueno, lo otro es hacer tu cuenta de banco. Como les dije anteriormente, es bueno que te hagas tu cuenta de banco desde temprano para que así te vayas familiarizando con el proceso. Ahora vamos al cuarto punto que sería qué opción de financiamiento es mejor para mí. Bueno, las mejores formas para pedir un préstamo es un préstamo FHA y un convencional. Y tengo un video por acá que les voy a dejar sobre la diferencia entre un préstamo FHA o convencional. Pero lo que tienes que saber es que son los préstamos donde te van a dar las tarifas de down payment más bajas y vas a tener los mejores intereses posibles. Pero recuerda que para esto tienes que tener buen crédito y tienes que trabajar el crédito desde temprano. Mientras más tiempo lleves trabajando el crédito, más alto se va a ver eso. Y mientras gastes menos en esa tarjeta de crédito, pues también eso lo va a estar mirando los bancos. Pero en cuanto a cómo hacer un crédito de más 800, te voy a dejar este video por acá que te va a dar una explicación bien detallada de cómo hacer un crédito y entender cómo funciona el crédito en los Estados Unidos. Otra cosa que tienes que saber es que hay programas de ayuda para primeros compradores, pero tienes que clasificar por estos programas. Una cosa buena es que nuestro equipo tiene programas de ayuda para primeros compradores. No todos los bancos los ofrecen, pero si usted nos llama, pues te podemos poner en contacto con esos bancos. Ahora, paso número 5. Tener ahorrado para el down payment o pago inicial y los costos de cierre. Bueno, cuando vas a comprar una casa, tú tienes que tener en cuenta que el banco te va a exigir un down payment, que sería el pago inicial, la garantía que le da ese banco de que tú no vas a dejar de pagar, porque si tú dejas de pagar, ellos se van a quedar con ese down payment que tú hiciste inicialmente. Los costos de cierre es el dinero que te va a cobrar el banco para poder prestarte ese dinero. En ocasiones, el down payment, si es un FHA o un convencional, el FHA sería como un 3.5% y el convencional puede ser el 3% o el 5%. O sea, para que tengas una idea, si estás queriendo comprar una casa de 300.000, el 3% sería 9.000. Si te cuesta el 3.5%, tendrías que tener reunido 10.500 dólares. Los costos de cierre es variable según el banco, pero lo vas a encontrar entre alrededor de los 2.5% al 3%. Es decir, de nuevo, si es el 3%, pues tendrías que tener para los costos de cierre y una casa de 300.000, necesitaría otros 9.000 dólares. Ahora Juan Carlos, ¿y cómo es que yo he escuchado por ahí que los realtors negocian los costos de cierre para los compradores? Bueno, eso es una cosa que nosotros, por ejemplo, nuestro equipo tiene de prioridad y nos sentimos orgullosos de poder ayudar a muchos clientes. Si no, mira este video por acá de cuánto lo ahorramos. En total fueron casi como 18.000 dólares, contando con el home warranty. Este otro. Tuvimos reunirle 18.000 dólares en total de costos de cierre. Este otro. 45.000 dólares se le ahorró la negociación. Y este otro. En total entonces fueron casi 53.000 dólares. Este rompe récord. Si nos sigues en TikTok, Instagram, YouTube y Facebook, vas a ver cuántas personas nosotros le ahorramos dinero. Pero lo que te puedo explicar es que no es garantizado y es en dependencia del momento que estás comprando, si es un mercado de vendedores o compradores y de la casa que usted se enamore. Porque todas las negociaciones son únicas, pero lo que te puedo prometer es que vamos a hacer lo mejor para poderte representar de la mejor manera posible en el momento que estás comprando. La sexta y última pregunta que puedan tener ustedes es Juan Carlos, ¿me sirven mis estudios como parte de los dos años de historial de trabajo que yo necesito tener para comprar una casa? Depende. Solamente si ese estudio es un estudio técnico que te sirve para un trabajo. Es decir, no te va a contar el high school, la prepa o no sé cómo se dice aquí en los Estados Unidos porque no pasé por acá y mis niñas todavía son pequeñas, pero dime en los comentarios cuál es el nombre como de la high school o lo básico que tienes que tener acá en los Estados Unidos como estudio que lo que, por ejemplo, en el lugar donde yo nací, pues sería como la preparatoria. Ahora, el college solamente te va a contar si estudiaste algo en específico, de lo contrario no. ¿Cómo que es específico? Juan Carlos, sí, por ejemplo, si tú vas a trabajar en una compañía eléctrica, entonces el curso que pasaste para aprender electricidad, ese sí te cuenta como historial de trabajo. Yo, por ejemplo, me hice dealer. Ese fue mi primer trabajo cuando llegué a los Estados Unidos. El tiempo que estuve estudiando de dealer me contó para poder contármelo como historial de trabajo. Esto es lo más importante que deberías saber cuando estás queriendo comprar una casa a los 18 años de edad aquí en los Estados Unidos, actualizado en el 2024. Pero si quedó alguna pregunta, me gustaría que lo dejara en la sección aquí abajo para yo personalmente responderla como voy a responder ahora todas las preguntas que han hecho las personas en mis otros videos. No te olvides de darle like y suscribirte a este canal porque me ayuda tremendamente, como te expliqué anteriormente. Ahora vamos a ver los comentarios de esos videos. Bueno, aquí tengo un comentario de Willy. Dice, Gilo no mayor a 1% por arriba del interés del préstamo de la casa que sea open-ended, con interés only. Tratar de pagarlo en no más de un año, pagar intereses y mandar dinero al principal. Poner todos los ingresos en Gilo y de ahí ir pagando las utilidades y necesidades. El resto va matando el principal y a la vez baja el pago del interés. Se amortizará solito cada mes, más al principal. Controlo mis gastos mensuales y ahora será esa buena estrategia. Cerrar préstamo de casa en un down de 3 o 5% y después agregar al principal que complete un 20%. Dejo pagar mucho dinero para bajar mi pago mensual y bajo el tiempo de la hipoteca. Willy, suena como un plan. Me gusta tu plan. Eso es parte de la estrategia. Así que felicidades por estar enfocado y estar educándote financieramente. Dice Johanna, nada es imposible. Claro que así es. Te doy un like, un corazón. Saludos. Dice José Herrera, a mí me hicieron eso con unos filtros de agua. Acá se refiere a este video que tuve. Pues sí, hay cosas que pasan. Por eso hago este video para que se eduquen y no les pase. Tengan ya la experiencia porque estos videos hablan de mucha experiencia con mis clientes y la mía personal. Dice Elizabeth, si viví mi casa familiar por 12 años y al año 13 renté la casa, se despierta la excepción de impuestos por la venta de mi casa familiar por 12 años. No entendí bien tu pregunta, Elizabeth, pero aquí te va algo que a lo mejor te pueda ayudar. La regla para no pagar capital gain cuando vendes una propiedad dice lo siguiente. Si usted ha vivido al menos dos años en los últimos cinco años, entonces usted no pagaría taxes si usted es soltera en cualquier equity que haya tenido de 250 mil. Y si usted es casada, pues usted no pagaría taxes en un equity de 500 mil dólares. La otra forma de si no cumple con esos requisitos y la casa la ha tenido rentada por más de cuatro años, entonces lo único que puede hacer para no pagar capital gain sería haciendo un 1031 exchange. Para más información, sí nos tendrías que llamar porque es un caso un poco complicado, que no todos los realtos lo pueden hacer y hay que explicarte eso detalladamente según el caso. Quizás para eso voy a hacer un video. Aquí tengo una pregunta de Milagros Andrade. ¿Tengo una modificación después de sacar un cachao? Por supuesto. Si usted hace un refinanciamiento cachao, le van a modificar su préstamo original. Así puede ser para bien o puede ser para mal, pero por lo general el pago te debe salir más alto si el interés es más alto del que tenías anteriormente. A menos que ya hayas pagado la mayoría de tu préstamo y entonces aunque el interés es más alto, todavía el pago te va a salir más bajo. Pero cada vez que haces un refinanciamiento te cambian los términos de tu préstamo original. Para eso tengo un video por ahí que habla sobre el refinanciamiento. Te aconsejo que lo veas. Dice Milagros Andrade. Hola, ¿cómo estás? Gracias por su consejo. Pues un placer. Gracias a ti por comentar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras. Soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas, pero si está queriendo comprar o vender una casa, pues lo único que tienes que hacer es llamarnos y nosotros referenciarlo a alguien en ese estado. Si llegaste a este punto y no me has dado un like, pues este es el momento donde lo tienes que hacer. Por ahora, nos vemos en un próximo video. Chao.